El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que planea aglomerar todos los medios públicos en una sola agencia de información gubernamental, semejante al modelo de la radio y televisión española, C. Ola BBC. También anunció que el cineasta Luis Mandoki podría encabezar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Te puede interesar, ¿cuál es la relación entre Mandoki y AMLO? ¿Hay una intención de reunir a todas las agencias informativas en una sola, tipo BBC? Sí, se está planteando eso, desde luego con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones. Medios públicos, algo como lo que sucede en España que hay un instituto autónomo, independiente para garantizar el derecho a la información, respondió después de conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana en el Parque Alameda Ámfora. López Obrador garantizó que los medios públicos conservarán su libertad, para ello, ya analizan la normatividad por la que fueron creados. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea solo los boletines del gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo. Entonces, eso es lo que se va a buscar, tanto en la radio como en la televisión, pero es un proceso. Se está analizando la semana pasada el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, anunció que ya trabajan en una iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, para fortalecer a los medios públicos. Sin embargo, varios especialistas han acusado que las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permitirá que la Secretaría de Gobernación controle a todos los medios públicos. El tabasqueño rindió una guardia de un minuto de silencio frente al lugar en el que fueron asesinados los próceres de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¡Suscríbete al canal!